Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo lunes de terror. Estamos ya prácticamente en la recta final del juego, justo en el final ya casi, y pues tenemos que pasar simplemente hasta allá, al final del mapa, que es donde tienen secuestradas a Ashley ahora mismo, donde la están llevando. Y en el camino esperemos encontrar una cura para la infección que tenemos ahora mismo, porque es por aquí. Recordemos que tanto Leon como Ashley están infectados con la cepa esta de los zombies rara, así que si no encontramos una cura pronto, pues bueno, acabaremos como uno de ellos. Bien, por aquí ya pasamos el otro día, pero al final del capítulo volví para coger curaciones y tal, porque estaba fatal de todo. No voy nada bien de suministros, eso está más que claro, pero espero ir encontrando conforme vaya avanzando. Vamos a coger aquí la cosa esta, el raíl este. Y ahora mismo la mayor amenaza que tenemos más inmediata es un antiguo compañero de león, ha dicho por ahí, que va por ahí con un cuchillo detrás de nosotros. Así que me imagino que más pronto que tarde nos vamos a tener que enfrentar a él, vamos. Bien, pues seguimos recto por aquí. Me parece que esto ya lo saqué el otro día. Así es. Justo viene aquí, vi el percal que había aquí montado y dije, ¡hasta luego! ¡Ay! Estamos. Esa bala era muy importante, desde luego. ¡Coño, que tengo uno aquí! Las patadas nunca fallan, hombre. Y bien, 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 que me están dejando un montón de munición, hombre. Muy bien, muy bien. TMP. Antes que nada, pido disculpas por por cómo puede estar mi voz, porque me parece que he pillado un poco un costipaíto hoy. He cogido un poco de frío e igual estoy con la voz un poco cogida. Pero bueno, no pasa nada. Mil pesetas, munición de pistola. Aquí había otro barril que no voy a explotar porque voy justo de balas, más que nada. ¡Uy! ¿Qué tenemos aquí? Si tenemos aquí unas calericas, seguramente llevarán algún tesoro o algo así. O igual hay que ir por aquí. Sí, hay que ir por aquí. Bueno, pues por aquí vamos a ir. Nada. Vale, antes de seguir por aquí voy a subir arriba a ver si me he dejado algo, porque he venido muy deprisa por aquí. Eh, aquí me había dejado una caja. Bien, bien. Tengo tres mil pesetas, no está mal. Y... Vale, aquí tengo una hierba amarilla. Nada. Y ya no puedo pasar por aquí. Pues pasaremos como los topos por el suelo. Voy a ver si puedo mezclar la hierba amarilla con algo. No tengo absolutamente ninguna hierba más. Y tengo el spray este porque se lo compré al bunero al final del capítulo anterior. Bueno, si no estaría bastante, bastante jodido. Vale, aquí tenemos al bunero. Aquí más cajas. Joder, cinco mil pesetas. Bien, bien, bien. Están dándonos pasta, pero bien. Aquí tenemos algo. Un documento. Nota de Krauser. Este es el tío que nos busca. Parece que el viejo Sadler desconfió de mí desde el principio. Ya me pareció raro que no me permitiera meterme en el ajo completamente, a pesar de que el secuestro de Ashley salió a la perfección. Dada las circunstancias, no tuve otra alternativa que recurriera a ella en busca de ayuda. Tal vez ella sabía desde el principio que las cosas iban a suceder así. Siempre he creído de que sus objetivos eran diferentes a los de Wesker y los míos. Es una oportunidad ideal para descubrirlo. Y luego, tras deshacerme de león y recuperar la muestra, enviaré a Wesker los cuerpos de ambos en una bolsa de plástico. Se refiere de Ada, que en principio también está trabajando para Wesker, pero está haciendo unas cosas un poco raras. Lleva todo el juego ayudándonos, básicamente. A ver, a ver, tengo 53 mil y nada para vender. Puedo trucar. De hecho, voy a ver si puedo meter capacidad en todas. Así me dan balas, más que nada. La red 9 lo tengo a tope. La TMP, igual, voy a meterle capacidad. Y el RAFE es un matemático también. Capacidad. Y con lo que me sobra voy a comprarme, solo por si acaso, otro spray de primeros auxilios. Aquí lo tenemos. Perfecto. Venga, chao. Munición de pistola, 10. Bien, bien. Tengo 18 balas, joder, buen cargador. Sí, justo aquí es donde estaba la abeja esta que no podía pasar. Y una hierba verde que bien me viene. La voy a mezclar ya mismo antes de que se me olvide con la hierba amarilla. Y entramos aquí. Vale, pues esto me da bastante mala pinta, así que voy a equiparme ya con la escopeta por lo que pueda pasar. Está todo súper tranquilo, demasiado tranquilo, de hecho. Muy despejado. Vale, aquí tenemos algo. Aquí está el cuchillo. Pues vamos a joderle un batán a este. Vale, pues bueno, solo tengo que ir a esa puerta. Vale. Vale. Está bien que me lo digas. Salta león, salta. Uf, uf, ya puedo escurrir ya. Joder. Vale, aquí lo tengo. Está demasiado lejos como para usar la escopeta. Voy a probar con la TMP. Juguemos a su juego. y voy a esquivar porque tengo aquí algo por aquí. ¿Dónde estás? ¡Uy, va! Flechas a mí. Joder. Pero son flechas explosivas, nada menos. Sí, si te veo, te voy a... Vale. Vamos a ir esquivando las balas estas. Acercarme igual a la ventana esta de arriba. Ya, entiendo. Vamos a ir a por las insignias y que me den. Vale, aquí tengo una gran ceradora. TMP. Y voy a bajar porque aquí había una hierba. ¡Eh! Tengo aquí detrás una hierba verde. ¡Eh, tú, tú! ¡Quieto ahí! Sí, ¿eh? Ya puedes correr ya. Joder, se mueve es como muy rápido el tío, ¿no? Ya lo llevas bien. Ya lo llevas bien. ¡Uy, pare! No quiero dispararte más. Muisión de Magnum. ¡Qué bien me va a venir esto! Me está dando fuerte. Vale, todavía no puedo pasar por ahí. ¡Vete ya! Esquivo aquí, esquivo aquí, esquivo. ¡Toma! Te gustó esa, ¿eh? Vale, parece que no le hago absolutamente nada, así que voy a intentar huir un poco de aquí antes de que me reviente. ¡Más todavía! Sí, de hecho voy a correr. Voy a correr bastante. Voy a usar esto. Que me sube un poco la vida máxima. Cosa que está bien. Y recargo. Y corro, corro como un animal. ¡No! ¡No! Corre, león, corre. Te veo muy quieto. Vale, voy a intentar buscar las insignias. Es que no me deja en paz el tío. Bien, solo tengo que guardar un poco de distancia y... ¡Ja! ¡Te tengo! Vale, no, no te tengo. ¡Buah! ¡Qué forma de reventarme! Pero tengo que esperar a que se active la puerta esta de ahí para continuar. Me parece que es hora de sacar la escopeta. Y se acabaron las tonterías aquí. ¡Ven acá! ¡Oh! Te ha gustado esa, ¿eh? ¡Ah! Esquivo, esquivo. Ahí lo que tengo. Y... Le estoy reventando al tío, porque si no hago absolutamente nada. ¡Oh! Le doy la cabeza. Eso tiene que contar. ¡Bien! Pues toca correr. Está abierta. ¡Corre, león, corre! ¡A por la insignia! ¡Eh! Aquí tengo balas de escopeta. Bueno, cartuchos. Siempre les digo balas, pero son cartuchos. ¿Dónde están las insignias? Ahí está la puerta. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡Ah! ¡Me tiene que dar! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tiene acorralado! ¡Buah! Estoy manqueando súper fuerte. ¡Vale! Por aquí. Tiene que ser... Esquivo. Esquivo. Bien, bien, bien. Solo tengo que encontrar el camino correcto. No es tan difícil. Vale, igual es por aquí. Sí, tiene pinta de que es por aquí. León, estás muy flojo, ¿eh? Vale. No, me voy a ir por ahí. Vale, quieto ahí. No te muevas. Bien. Aprovecha. De acuerdo, aquí tengo ya... ¡Ah! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Uf! Tengo aquí... Espera, primer auxilios. Escopeta. Voy a usar una hierba verde que tengo por aquí. Para no usar el spray porque todavía estoy en naranja y me puede ser más útil después. Subirme aquí y me parece que aquí está la primera insignia. O igual no. Venga, hasta luego. ¡Uf! Que salta detrás el tío. Otra hierba verde. Bien. Y aquí tengo la primera insignia. Muy bien, León. Muy bien. Te ha costado. Sí, te se ve muy cuerda a ti. Bueno, ya veremos. Pantera. Tengo la pantera aquí. ¡Ah! ¡Genial! Se ha cerrado la puerta. Pues nada, vamos aquí a liarla. ¡Corre! Esto de que no puedas caminar mientras disparas me está fastidiando. Voy a mezclar ya la hierba roja con la verde porque en breves la voy a tener que usar. Todavía me estoy reservando lo que son municiones de... ¡Uy! Cuidado. De magnum y eso porque luego me harán bastante más falta seguramente. No se ve... ¡Oh! Qué cabrón me ha dado. ¡Ah! Se le ha caído la gorra. ¡Uf! Qué golpetazo me va a dar. Voy a usar ya esto. Y corre, león. ¡Corre! ¡Uf! ¡Oh, no! He disparado completamente a ciegas. Me está haciendo un montón de daño y eso que tengo comprado el chaleco que reduce bastante el daño que me hace. Ahora sí me está hinchando completamente. Aprovecha mientras recae el león. Aprovecha. ¿Para atrás? Nah, me ha dado. Si no tuviera el chaleco ya estaría muerto. Vamos, seguro. Esquiva. 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 Ahí estamos. Bien. Esquiva. Esquiva. Le tengo pillado el truquillo. Tengo que recargar. Vale, mientras él dispara yo recargo. Y solo tres balas. Ah, fallé esa. ¿Qué haces? Pimpinela. Voy a vaciarle lo que me queda de ametralladora. A ver si lo consigo ablandar un poco. Ya estoy luchando. ¿Cuál es el que me da? Y medio. Y medio. Efectivamente. Ahora, hasta luego. Bueno, parece que me ha dejado un poco en paz. Ah, solo me quedan trece balas de de metralleta. Dos dos sprites. Voy a usar uno ya. Y andarme con mucho cuidado. Bien, esto es fácil. Solo tengo que llevar la estatua esta hacia la otra placa de presión. No, no hay mucho que pensar aquí. La otra placa de presión que está ¿Dónde está? Ah, está justo ahí atrás. Pues por aquí la puedo llevar. Es un puzzle clásico de Resident Evil lo de muever estatuas. Lo hacen en todos. Y ahí tengo la palanquita. Bien, tengo que ir hacia ahí. Justo la puerta que se ha abierto. Conseguir la última insignia. Y bueno, y matar a Krauser porque ahí tiene la tercera, claro. ¿Hacia dónde era? Pues ya no me acuerdo por qué me he vuelto a perder. Me pierdo muy rápido yo en estos juegos, la verdad. Ah, mira. Aquí. ¡Oh, no, no! Eso no vale. Estaba escondido. El cabrón. Que te den. Ahí te quedas. Voy a por la insignia. ¿Eso qué es ahora? ¿Son robots? Joder. Vale, TMP. A este juego se me faltaban robots asesinos. Eh, también estás quieto, eh. Bueno, con una bala revientan, está bien. Y además me dan suministros. Así que perfecto. Voy a intentar dar el... ¡Hola! Hola, bonito. Intentar dar el menos rodeo posible y directamente por la insignia. Y lo voy a ver. Bien, bien. Sigo por aquí. Y... ¡Hola! ¡Revienta! Joder. ¿Ahí hay otro? Sí, está como más bajo. Estaba como enterrado en la arena. Cartuja de escopeta. ¿Qué ha pasado? Estás usando para salvar el mundo. No, no, no. No explotes, no explotes, no explotes, no explotes. Y me dio. Vale. Hierba verde. Me voy a esperar un poco a usarla. Todavía estoy bien. Hierba amarilla. Qué bien voy a mezclar eso. Mezclar ya amarilla con... O sea, verde con amarilla y lo uso ya. Ya tengo casi la vida a tope, hombre. Estoy súper chetado. Cambiarme de arma porque es absurdo que vaya con nueve balas de metralleta. Me va a durar medio segundo. Cuando las cosas se pongan feas entonces sacaré el revólver y se cargará la perra aquí. Bien. Ahí está la segunda insignia. Va a aparecer en cuanto la coja. Eso es así. Pieza de bestia sagrada aguilar. Y aquí están. Aquí lo tenemos. Espérate. Sí, pues me parece que Krauser también está infectado. De una forma bastante asquerosa además. Sí, sí, sí. Parece que ahora es cuando va a empezar la lucha contra él y lo voy a reventar. Ya, claro. Esquiva. Ah, espera, que tengo tiempo antes de que esto reviente. Perfecto. Ah, tres minutos. Guay, guay. Krauser. No me hagas hacerlo. ¿Qué se ha caído? Esquiva, 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 esquiva. Eso no es esquivar, león. Le he dado el botón, eh, que conste. Vale, las piernas. Esquiva. Y, dale. Abajo, las piernas. Esquiva. Como me enganché con una de esas me revienta. Vale, se acabó. Se acabó la broma aquí. Voy a sacar la Killer7. Voy a intentar no desperdiciar demasiados tiros de esto porque cuestan bastante encontrar balas de estas. Mira, por hablar. Así que voy a intentar ser todo lo certero que pueda. ¿Estamos? Muy bien. He fallado ya una. Perfecto, muy bien. Vamos. Esquiva. No, dos. He fallado dos ya. Joder. Qué manco soy con la pistola esta. Uy, me ha dado de lleno. Escala, león. Escala. No estás para salir el tonto. Estoy muy arrinconado también. No estoy en buena posición estratégica, desde luego. Bueno, venga. Solo he fallado un cargador entero. Puedo fallar otro más. Voy a cambiar de estrategia. Esto no está funcionando. Y el tiempo se me acaba. ¿Por qué fallo tanto? Dale, león. Dale. Bien. Ya me ha gastado todas las balas. Ya está bien. De hacer el tonto. Solo me queda más que el rifle. Así que nada. Para adelante. Creo que le estoy dando. Como tiene la mira puesta, no veo un pimiento. Así que voy a quitarse la ya. La mira. Eh, retirar. Porque no veo absolutamente nada. Aprovecha. ¿Dónde vas? Pidifrauta. Joder. La cadencia es muy baja. Y se nota. Bueno, voy a hacer ganas de las granadas que me quedan. Solo me quedan un par. Así que va a haber que usarlas. cómetela. ¡Cómetela! Vale. Y seguimos. Seguimos, seguimos. 59 segundos. Para reventar lo que me reviente. Bueno, por lo menos si revienta el puente, o sea, la torre esta, reventamos los dos. Es lo que me consuela. Vale. Corre, león. ¿Qué coño haces? Corre. ¡No! Fallé la granada. Bueno, aún así la ha dado. Joder. Estoy muy, muy mal. Ahora mismo. Y eso por fallar tantísimo con el revólver. Si no, 30 segundos. No tiene que dar ya nada ya de vida. Esquiva. Bien, bien, bien. No pasa nada. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Solo tengo que usar la granada cegadora. Se caerá un poco idiota. Genial. La he fallado. Por supuesto. Pues nada. ¿Por qué se mueve tan rápido el cabrón? Esquiva. Esquiva. 10 segundos. Esquiva. No me lo paso ni de coña. Guau. Y me parece que va a reventar todo. ¡Hala! Toma. No pasa nada. Lo voy a volver a intentar. Esta vez directamente con el revólver. Sin tonterías. Sin fallar tanto con el revólver. Claro. Lo bueno es que son tres minutos o intentos rápidos. El combate no tiene que ser muy largo. Así que ya me equipo ya con el revólver. Y me dejo de tonterías. Vale. Bueno, ahora cogeré... De hecho, lo voy a coger ya. Voy a coger ya la munición de Magnum y la hierba verde. Y vamos allá. Ahora sí voy a pasar la cinemática porque es un poco absurdo que la volvamos a ver. Venga, hasta luego. Sí, ya, claro, la verás. Te lo voy a decir. Te voy a explicar de qué va esto. ¡Hala! Así sí. Creo que he hecho más daño en 10 segundos que en todo el combate de antes. ¡Ya está! Si no me hacía falta más que eso. Ahora, me has durado literalmente 12 segundos. Me parece que han sido 12. Eso sí, me he quedado sin balas de Magnum. Pero bueno, no pasa nada. Comprobar. A ver, ¿qué pasa? Suele ser uno de los buenos. Sí, joder, pues ¿cómo serían los malos? Bajamos aquí porque en la cuenta atrás sigue todavía. Así que será mejor salir de aquí cuanto antes. Vale, vale. Ah, espera, que esto no se abre. ¿Por qué no se abre? Espera, aún reventaré yo con esto dentro. Se debería abrir, ¿no? Supongo. Hay una palanca aquí o algo. Ah, espera aquí. Perfecto. Pues saliendo. Voy a colocar las piezas. Sé que faltan piezas, pero para eso estamos. Pongo esta. Muy bien. Se falta algo, ya, ya. Pongo esta, la pantera. Y la serpiente. Ahí va. y pasando de este tío ya. Bien, pues sí, voy a guardar partida. y seguimos ya. Me parece que es el último capítulo del juego, de hecho, este. ¡Hola! ¡Toma! No sé qué ha sido eso, pero ha sonado bastante fuerte, de hecho. ¡Palante! ¡Vamos, palante! ¿Hanigan? ¿Será Hanigan? ¡Ahí va! Así es. Lo mío me ha costado, ¿eh? ¿Cómo me voy a volver mi apreciación? ¿Qué estás hablando? Pensaba que él estaba con ti. ¿Qué estás hablando? ¿Vas a ver realmente que me confiaría a un americano? Para decirte la verdad, estaba contemplando cómo se retiró de él. Pero gracias a ti, eso no es más necesario. Estabas solo usándolo desde el principio. ¡Oh! Tengo que enviárselo a ti. Te has demostrado bastante promesa por matar a Krauser. Cuando tu asimilación con las plagas y las reyes, te haré servir como mi guardia. Sin embargo, voy a despedir tu oferta generosa. Tengo prior de enganchamiento. Adiós tu smart mouth mientras lo que haremos. A te engancharé a ti. Joder, genial. Éramos pocos y parió la plaga. sin conocimiento y con lanzamisiles ballestas una gadling de puta madre. Estoy en la mierda. ¿Qué? Vale, espera, que me llaman. ¡Oh, yeah! Los refuerzos, nena. ¡Hala! ¡Revientales! Me parece que eso va a reventar. Ahí está, sí. ¡Hala! Cuidado que tienen cohetes. No te entretengan mucho. ¡Esa es la buena! ¡Hola! Parece esto una peli de Rambo. Completamente. Todo bien, Mike. Vamos a reventar. Bueno, bien. Me ha limpiado bastante el camino. ¡Uy, no! Mike. Que me revienta. Bien, perfecto. ¡Uh! Ah, un madado, cabrón. Lleva verde. Munición de magnum. Joder, esto da gusto. Tanto suministro. Sí, revientalos a todos. Voy a explotar eso solo por verlo. Creo que no me hacía ni falta. Y que pigas ha vuelto la música en un momento, ¿eh? Empiezo a rezar. Me habéis cabreado mucho. Se acabaron las tonterías. ¡Hala! ¡Es que tengo uno detrás! ¡Corre, león! Mike. Un poco de ayudita. Está que bien. Así, sí. Vale, vale, me quito, me quito, pero... Dame un segundo que coja... Joder, más. Esto. Joder, no caía eso. ¡Hoy va! No pasa nada. Ha sido un susto. Sí, aún me reventarán aquí. Ponte por medio, por bajo. Recargaremos. A ver que hay un poco de tranquilidad, parece. ¡No! ¡Ada! Que os den a todos. Yo me subo. Sí, me cogiste, sí. Vale. Sigo subiendo. Eso no vale, no me ha dejado. ¿Me quito de en medio? ¿Eh? No me quito de en medio. Tú mismo. Ahora, reviéntalo. ¡Oh! Por mí no mal que no estaba yo ahí arriba. A ver, ya está bien. No me ha matado el tonto de antes, me va a matar un zombie con escudo. Vale, mil pesetas. Este está vivo, ¿eh? Ah, sigue vivo. Bien. Cartucho de escopeta. Espero que me des cartucho de escopeta también. ¿Cómo puede tener tanta vida ese? ¡Ah! Me han rodeado los cabrones. Vale, vale, vale. Sigo. Uy, hierro amarilla. Qué bien. Voy a subir por aquí a ver si hay que ir por arriba, que será lo más probable. Por el puentecico este, ¿no? Por aquí. ¡Oh! Están haciendo dinamita. Bueno, venga, va. Voy a usar las balas de pistola que tengo un montón y de escopeta voy bastante, bastante justo. De verdad. Pistola y hierba verde. hay un tío con una ballesta pero yo voy a tener que juntar con él. ¡Oh! Sí. Ah, desde mi casa le he dado. Se joda. ¿Puede darle al botón ese? Nah. Voy a reventar esto. Porque sí. Y por aquí no puede ir, ¿no? Nah. Vale. ¿Cómo consigo llegar a ese lado? Es la pregunta. ¿Dónde vas? Ah, por aquí, mira. Perfecto. Pues seguimos. ¡No! El tío de Gagatlin no. ¡Joder! ¡Cómo odio a ese tío! Prefiero que pusiera el de la motosierra. ¡Ay! Está vacío. Dale, dale. Rómpelo. No pasa nada. Tengo una ceradora para el pavo este. Y voy a mezclar una amarilla con la verde para acabar de subirme un poco más la vida. Perfecto. Ah, no. Tengo que coger la pistola, claro, si no. Venga. Bien. 1.400 pesetas. Sube, sube, sube. Vale. Tengo ahí al tonto de de la Gagatlin y muy buena posición además porque tengo ventaja estratégica. ¡Qué cabrón! ¡Oh, me ha dado! ¡Me tienes hartito! Voy a quitarle el térmico porque es absurdo que lo siga obteniendo. ¿Qué? ¿Ya no te levantas? Le queda gana de vida. El rifle está bastante trucado para que haga mucho daño. Aquí tengo una rendija que le doy a la cabeza. Sí, vas a matar, ¡Hala! Ya me has visto. 15.000 pesetas. Granada de mano. Perfecto. Y... Voy a usar una de las muchas hierbas verdes que tengo. Voy bastante bien. Vale, voy a saltar un poco aquí. Y abre la puerta. Muy bien. ¡Palante! Seguimos. Más dinero. ¡Oh, no! Esto no me gusta un pelo. ¡Joder! Ha faltado una o dos. Me agacho un poco y cuando cese el fuego... Ahora, por aquí. Sí, claro, claro. A ver, ¿qué tengo aquí? A ver, esto es de escopeta. Pero está mal. Tengo ahí uno de tiro. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Vale, se me ha puesto la cosa muy mal. No voy a mentir. ¡Joder! Voy a bajar. Me voy a reventar. ¡Uf! 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 ¿De qué poco me ha ido eso? ¡Madre mía! Voy a tener que huerme una vez más. ¡Uy! Que todavía queda una Gatling. Bloquear el paso. ¡Au! He sido muy valiente. He sido muy valiente. Demasiado valiente viniendo aquí. ¡Deja la malta Gatling ya! Vale, aquí conforme se asomen caen. Como moscas, vamos. Vale. Aquí tengo un... ¡Oh, no! Venga, va. Bueno, no pasa nada. Aquí tengo una. Y se me falta otra. Que está justo en el otro lado. ¡Ya me quito ya! Me estás esperando justo donde estoy. Estoy en ello. Me voy, me voy. Sí, estoy aquí justo al lado. Un poco más me vuelas. Mike, estás muy chalao, ¿eh? Bueno, hoy va el pavo de aquí de la ballesta. Bueno, bueno, bueno. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Cojo el tucho de escopeta. ¡Patada! ¡Patada! ¡Enciéndelo! 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 Solo tengo que aceptar a la dinamita. Se ha calmado todo. ¿Está todo bien? Todo correcto. Solo tengo que cruzar al otro lado. No es tan difícil. Sí, esta escalera me vendrá bien. No te levantes. ¡Hoy va! Que tengo uno por atrás. Calla. Otra llama verde. Cuidado que me va a explotar eso. Ahora, justo. Sí, sí. Tranquilo. Sube, león, sube. Vale. No. Voy a seguir por aquí. ¡Yeah! Ese es mi mic. Y el último interruptor. La puerta abiertísima. ¿Por qué disparas ahora? Si no hay nadie ya. Deja de asustarme, joder. Bajamos. ¿Pero no se puede bajar? Nah. Vale, pues bajaremos por aquí. Yo no sé por qué demonios está disparando, pero vale. 1.30 pesetas. Primeros auxilios. Y abrimos. Ya ha pasado todo lo peor, parece. No, de hecho estoy bastante jodido ahora mismo. La cosa se ha puesto fea, fea, fea. Ese sí. León, salta. El puto asumbre es demasiado. ¡Hala! ¡Qué forma de reventarles! Joder, muy bien, muy bien. ¡Eh! ¿Solo ha quedado uno? ¿No está mal? No, no ha quedado ninguno. ¡Qué de puta madre, joder! Muy bien, Mike. Bien, 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 bien. ¡No! ¡Vuala! Pues nada, adiós, Mike. Hasta aquí ha llegado. No, no, dile adiós. Ha reventado, ha reventado. O sea, no, no. Ahí no le han quedado ni los dientes, vamos. ¡Ay, hombre! El pavo este. Ahora, le diríamos un par de cosas. Sadler. No, tranquilo, ya, ya te engancharé. Hombre, volar volaba. Ya. No hace falta. Bueno, a rapiñar suministros. Pistola. TMP. Escopeta, bien, bien. Lo que no tengo es absolutamente nada de Magnum y me vendría bastante bien porque prácticamente ya es el jefe final del juego y no estoy muy, muy, muy bien de balas. Bien, seguimos. Bajando. Uy, aquí hay algo. Colgante de perla. Voy a vendérselo, pero bien, algo enero. Hombre, supongo que el chico habrá estado mejor. Sí, la plaga. sí, ya ha empezado. Oh, qué pinchecito le ha dado. o sea, en los bajos. Menudo rodillazo la ha metido. sí, 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 todo una cosa detrás de otra. Sigamos, pero aquí abrí de forma sutil. qué mala pinta tiene esto. Escucháis eso, ¿no? Sí, todos lo estáis escuchando. Ya sabemos lo que es y lo que hay que hacer. La pregunta es ¿dónde está? ¿Dónde estás? Qué respiración. Joder. Eh, quieto ahí. Voy a coger un margen de distancia por si se acerca demasiado y... Uy, pero pónselo. Combinar. Con esto. Vale, mira, aquí tengo uno. Falleble. Uno. Aquí tengo otro. Y el último está justo aquí abajo. Bien. Ya está. Pues nada, ya reventará el solo. No tiene que dar mucha vida ya, hombre. No hay que fallar, hombre. Ya está. Más vale que me des balas de rifle. ¿Por qué no me quedan? Bueno, algo es algo. balas de rifle. Bien, bien, bien. Porque estoy seguro de que habrá más de estos por aquí sueltos. Vamos, vamos y habrán. Nah, aquí no hay nada. Aquí es donde estaba el tipejo, así que supongo que habrá algo importante, ¿no? Estaba custodiando algo. O sea, absolutamente nada. vacío también. Joder. Ahora hay que venir por aquí y subir, subir por el lado. Saliendo. Esto no se ha acabado todavía. hielo a verde. Uy, espérate. Joder. La que se me viene encima. De hecho, voy a empezar a lo grande. En plan, bien. Os tranquilizáis todos, ¿eh? Vale. Eso ha sido en plan, eh, ya estoy aquí. No dispares. Te dije que no dispararas. Espero que ese no sea de la Kathleen. Porque es lo que me falta ahora. Bien. sí, me gusta hacer eso. Y sí, correcto, será desde la Kathleen. Mision de pistola. Ábrelo. Irma roja. Sube, sube. Voy a intentar ir esquivando a los zombies. Que les den. Que les den para siempre. ¿Qué? Aquí tengo algo. No sé exactamente. Con prueba. Está todo en verde. Supongo que está todo correcto, todo bien. mira, dinero. Munición de pistola. Bala de rifle. Cabe para atrás. Cabe para atrás. Vamos a seguir por aquí a ver qué encontramos. Vale, aquí tengo más balas de metrallita que bien me vienen, desde luego. A ver si me he dejado algo que tengo que coger por aquí. Pero dale al cuerpo, hombre, que tiene casco. Ya está. Aquí tengo algo. Utilizar. Me he quedado con tu cara. Sé que tiene la tarjeta. No pasa nada. Solo tengo que conseguir que el pavo ese me dé la tarjeta. Y yo puedo ser muy convincente. Vale, estaba justo abajo, así que voy a bajar. Y hoy va. No me des con la porra esa. Odio la porra. Espero que tenga alguna granada cegadora. No, no tengo. Bien. Vale. La cosa es que ahora mismo que le den a Tela Gatling. Solo me interesa el pavo que tiene la tarjeta. Uy, va, que está aquí. ¿Cómo me ha dado? Se había una pared. Eso es un bug, hombre. Bajando. Lo bueno es que tengo como un montonazo de curación. así que que está bien. Voy a usar el spray mismo. Y para adelante. A ver dónde está el tío que ha cogido la tarjeta dichosa. Sé que lleva un pañuelo rojo. Es lo único que recuerdo así. Y venga, buenos días. Ahí está. Ahí está el del pañuelo. Se acabó. No quería hacer esto, pero me habéis olvidado. No tengo balas. No, está el de la Gatlin. Corre. Qué chungas están poniendo las cosas en un momento. Venga, recarga. recarga y coge la maldita tarjeta. Cabrón. Vale, voy a tener que hacer esto solo para ralentizar al de la Gatlin. No espero matarlo. Pero me parece que ya ha muerto el el pavo que tiene la tarjeta. Vamos. Y si no me cubro estoy en la negro. Así que vamos allá. Voy a usar la... Vale, sí que tiene una gran acercadora. Voy a usarla ya así me he escabullado aquí. Ahora, te den. Mételo. Mételo. Solo tengo que activar dos botones, no es tan difícil. Voy a dar un pequeño rodeo para despistar un poco al pavo de la Gatlin. Porque paso de matarlo completamente. Vamos. Parece que puedo ir por aquí y dar la vuelta y conseguir pasar por los dos botones. Y además cogemos hasta munición. Perfecto. Venga. ¡Hoy va! ¡Eh! Ya está bien. Un botón. Aquí lo tenemos. Presiona el botón. Uno. No sé de dónde está pero lo está disparando. si me cogiste, sí. Me parece que el otro botón está aquí. Sí, aquí está. Presiona el botón. Lo que no tengo muy claro es dónde está la puerta, la verdad. No he llegado todavía. Vale, creo que está por aquí. Voy a... ¡Hola! Igual está por aquí. Sí, tiene pinta de que está por aquí. Pues... ¡Ya está! ¡Que os den a todos ya! Encima me he quedado sin balas de pistola. Joder, que no se ha acabado esto. Bueno, me vienen bastante bien las balas de escopeta, la verdad. Venga, recarga rápido y las usaremos. No te levantes. ¡Qué manía con levantarse del suelo! ¡Vale! ¡Ya está! Ya he salido de ahí. ¡Por fin! ¡Por fin! Aquí está Ashley. Un poco triambólica se le ve, pero bueno, ¡viva! Así es. ¿Qué hace? ¡Hola! ¡Menuda toña! Este debe ser el más infectado de todos. ¡Esa es! Lo ha dejado frito, frito. Dale. Y nos piramos aquí rápido, ¿eh? porque parece que le hemos cabreado bastante. Sí, le hemos cabreado. No, no. No hace falta que me lo diga dos veces. Me parece que las balas le hacen bastante poco, la verdad. Esa sí es mejor idea. Esa sí. ¡Joder! Sí, ha reventado fuerte. El buenero, ¿qué tal? Antes de acabar de venderle todo lo que tengo, voy a... Bueno, me parece, si no recuerdo mal, que es la última vez que vemos al buenero. Así que vamos a gastarnos la pasta que nos queda. No voy a comprar nada. Voy a comprarme un lanzamisiles, un lanzacohetes, pero solo tiene un tiro. Y lo que me gusta ni fallarlos, seguramente lo llevaría que tomar por culo. Así que voy a ver si puedo subir la capacidad. Uh, 22.000. Joder. No. Voy a subir la capacidad de la killer. Que si me dan 10 balas. Y de la arma. Y ya está. Con esto y un bizcocho y ya están las compras hechas. Seguimos por aquí. A ver qué tengo. Notas de Luis. El fallecido Luis. Desde las etapas iniciales de investigación hemos intentado encontrar una manera práctica y segura de extirpar la plaga. Resulta irónico que el objetivo de esta investigación haya resultado ser el intentar evitar que las plagas pudiesen extirparse fácilmente de las personas infectadas, en lugar de lo contrario. Finalmente, descubrimos que las plagas podrían extraerse mediante la exposición a una radiación especial. El único inconveniente de este método es que resulta tremendamente doloroso. Como la plaga se fija en las terminaciones nerviosas cabe la posibilidad de que pueda alterar la percepción del portador. Joder, qué putada. Otro hecho que no se debe pasar por alto es que una vez que la plaga alcanza la madurez y el proceso podría matar al huésped. Bueno, hay que intentarlo. La verdad es que quizás la muerte no sea tan temible como cuando se piensa en alternativas. Mejor morir que acabar siendo uno de los zombies estos, desde luego. Eso es lo que se ha dicho en todas las películas. Y parece que estoy llegando ya al complejo de... ¡Oh, no! No. 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 Eso no vale. Menudo susto me habéis dado. No te levantes, hijo, no te levantes. No te levantes, lo digo en serio. Es que le gusta levantarse a la gente. Muy bien de pistola. Es que... Vale, venga, voy a usarla. Muy bien de pistola. Justo lo que necesito. Pero a estos zombies me he dejado los cartuchos. A estos zombies va muy bien la pistola. Con tres, cuatro tiros caen. Qué susto me han dado los gigantes esos, los cabrones. Y aquí está la máquina. ¿Qué iban a hacerle a Ashley? Pues no lo sé. Nada, bueno. Ya te lo digo yo. Vale, parece que sube. No puedo tocar nada aquí. O sea, quemar algo. Nah. Pues vámonos. Ni rastro de hada. Me imagino que se habrá sumado rápido y con razón. Ciro de roja. Munición de magnum. Joder, qué bien me viene. Vale, pues por aquí no es. Tengo que activar algo, supongo, por aquí. Baja, baja. Por aquí es por donde he venido antes, me parece. pero... Sí, pues téngase por aquí. Nah, aquí he venido antes. No, 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 no. Hay que hacer algo en la sala de la máquina. Para eso, vuelto. Supongo, se podrá reprogramar para que extirpe el virus, ¿no? O algo así. Eso no se puede hacer. No, vale, pues hay que venir por aquí. Abre, abre. Llevo un rato yendo en plan con piloto automático y no me había fijado ni en el mapa, vamos. Este camino será o no. No, justo el otro. Este. Ah, que esto es una puerta. Vale, no se ve ni que era una puerta. No te quejes. Primero, primero león. Venga, para adelante. Qué ascazo que tiene ahí metido. Sí, 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 sí. Qué suerte que el proceso para hacerlo solo sea darle un botón y lo hace todo eso. No hace falta ni un médico ni nada. Toma láser. Pues parece que no ha dolido tanto. Y sí, han desaparecido las plagas. No, hombre, no. Ahora tú. Venga, vete. Bien, bien, bien. Completed. Sí, sí, está bien. ¿Estaría bien ya? Ya no tenemos nada más que hacer aquí. Próximo capítulo, final. Bien, ahora sí, ya estamos al final, final, final. volvemos partida. Y lo dicho, vamos a seguirnos aquí. Tiramos, tiramos recto. Me parece que sí que veremos al buhonero una vez más. Buah, genial. Soy el rey de las plantas ahora mismo. Eso me vendrá bastante bien. Escopeta. ¿Y esto qué es? Nuestra misión. El poder de los Estados Unidos reside en tres áreas. El departamento de justicia, los cuerpos administrativos y el ejército. Pero hacerse con ese poder, nosotros, los iluminados, debemos influir en las mentes de los asesores del presidente. Poca cosa. Aunque los Estados Unidos adivinasen nuestro juego, el daño causado sería mínimo. Todavía seríamos capaces de someter al país tal y como planeamos. Utilizando su poder sin fronteras en nuestro provecho, será fácil controlar el mundo. Si, por cualquier motivo, nuestro plan no se desarrolla como debiera, recurriremos a nuestro plan B. Que ni idea de cuál es. Enveremos a nuestros hombres infectados para que se infiltren en los Estados Unidos y propaguen el terror y el caos por todo el país como un virus. Será solo cuestión de tiempo que el país se vuelva inestable y en ese momento de máxima vulnerabilidad golpearemos con fuerza. En cualquier caso, nadie puede impedir ya que dominemos el mundo. Perfecto. Excepto yo. Y sí. Aquí está la última parada del buen héroe. Antes de... de enfrentarnos a Sadler. Creo que no tengo nada para venderle, pero sí. Welcome, welcome. No, no tengo nada, creo. Y no tengo dinero para trucar nada, así que... me voy con lo puesto. Para adelante. Uy, hay cajas. Tengo aquí granada de incendiar ya. Tengo aquí TMP. Voy a ir con todas las armas cargadas a tope. TMP lo voy a recargar rápidamente. Esto lo tengo cargado. Esto también, también, también. Venga, pues creo que estoy preparado. Sí. Mejor, mejor. No sea que se líe. Bueno, pues aquí tenemos a Ada. La hemos dejado colgada, literalmente. Ah, por fin. ¿Soy yo? Se parece un poco a Bertie Osborne. El Sadler este. Bertie Osborne bastante... más demacrao y eso, pero un aire se da. Sí, que es tan gracioso. y en los videojuegos. Venga. ¡Ah! Eso no era necesario. Qué asqueroso. Bueno, no. Tenía que pasar algo así, pero... Vale, bueno. Tenemos que hacer el punto débil, ¿no? Hay que disparar a los ojos. Ya me imaginaba. Bien. Le he dado en un ojo. Y, ¿qué voy a hacer ahora? Escalar, ¿no? Hay que escalar esto, sí. Dale. Bien. Bien, bien. Después solo tengo que darle a los ojos. No es tan difícil. Tengo que esperar que habrá uno y me cao sin espacio aquí. Voy a intentar ir a un sitio más abierto porque me va a acorralar bastante rápido, la verdad. Antes usaré el barril. No, no tengo visión al barril. ¡Oh! Hola. Joder. Me ha rodeado fuerte. Bien. Menos mal que tengo esto aquí. Sí. Menos mal. Corre, corre, corre. ¡Salta! Como le gusta escalar a este hombre. Bien, bien, bien. Y voy a empezar a dispararle aquí, hombre. Un ojo. Salta y dale al ojo antes de que se levante, león. Escala, ¿eh? Escala. Eh, sí. Justo cuando he llegado, ¿no? Anda ya. Falle. Te gustaba ese, ¿eh? Bien. Todo lo volverá a escalar. ¡Traca! Mejor voy a un poco campo más abierto. Recarra. No se abre... ¿No tiene más ojos? Bueno, voy a intentar darle desde el otro lado. Ah, genial. Está el puente bajado. Voy a tener que esperar a que lo suban. ¡Sí! ¡Le di, joder! Voy a intentar ver si le puedo dar con alguna arma. Sí, mejor. Mejor que un cuchillo, ¿no? Creo yo. Que le esté dando con... Con la metrallita. Y cuando se ponga tonto... A ver, la próxima vez que se agache saco la magnum, ¿eh? Y se acaban las tontas. Saco la magnum. Ya está. Total, tengo 19 balas. Mucho se quiere que fallara tanto. Venga, ponme el ojo ahí. Ponme el ojo. ¡Una! ¡Toma! Esta, esta, esta. Que me he emocionado. Lo mismo. TMP magnum, magnum TMP. Aunque voy a dejarle un regalito. Ya de paso. Voy a gastar... Genial, no voy a hacer nada. ¡Oh! Porque poco me caigo. Bien. Voy a gastar todas las granadas porque total, ya, si no lo gasto ahora no lo voy a gastar ya nunca. ¡Oh! Eh, sí, eh. Y cojo la magnum. Ya. Venga, dame ese ojito. Dame ese ojito. ¡Oh, sí! Eso me va a venir bastante bien. ¡Salta! Sube, sube, león. ¿Se va a llevar un misilazo? Que va a temblar España. Ah, espérate que no me cabe. Pasa nada. Voy a hacer hueco y ya está. Pongo esto aquí. Vamos a jugar al Tetris un rato. Y si no, descartaré llevas verdes. Que total, no van a hacer falta, supongo. Bueno, eso está ocupándolo. Tengo esto. Esto cabe aquí. Sí, ¿no? Sí, cabe aquí perfectamente. Vale. Pues... Solo tengo que apartar esas hierbas y ya está. Una la pongo aquí. Otra la voy a tumbar aquí abajo. Y la última pues justo al lado. De hecho, puedo poner... Puedo... Puedo ponerla aquí, de hecho. O usarla, mira. Voy a usarla. Ah, no, no puedo usarla. Pues nada. Y que se acabaron las tonterías. Me ha dado de lleno el cabrón. ¿Dónde está? Voy a tener que lanzárselo desde algo más lejos porque si no voy a reventar yo con él. Y eso no está bien. De hecho, a ver si puedo hacer que se arrodille y justo le doy hasta en el ojo. ¿No se abre el puente nunca o qué? Venga, joder. Menos mal que tengo medicinas para reventar aquí. Si no, estoy un poco jodido. Ahora sí. Ahora sí. Va a caer. Ya está. Ya está. ¡Hala! ¡A volar! ¿Qué te habías pensado? Uy, me ha dejado algo. Una muestra. Perfecto. Ah, bien. Maldita. Pues nada. Bueno, pues que se la quede. Hasta luego. Uf, menudo saltazo de fe. Para hacerse papilla con las hélices. Estoy segura. Tres minuticos tenemos para salir antes de que esto reviente. Bueno. que cuco. Sí, muy cuco. El llavero. Vamos a ponerse echando hostias. Uy, mira, esto ha dejado algo gordo. 100.000 pesetas. Bien, bien, bien. Bien. Corre, león. Corre. Pero corre. dos y medio. Dos y medio. Ya podemos bajar ya. Y espero que la lancha no esté muy lejos. Y que sea bastante mejor que la que usamos en el lago y en el pueblo. joder. Sí, sí. Va a reventar. Así de claro. Me parece que el bonero va a reventar también porque no se ha movido de ahí. Corre, corre, corre. Voy sin armas y eso porque imagino que no habrá más zombies. Vamos. Digo yo. Joder. Para partirse las piernas. Tienen esos dos pisos de altura. Eso es fijo. Vale, efectivamente. Aquí está la lancha. Y usamos la llavecita del osito. Sube, Ashley. Vale, pues nada. Cuidado. Vamos a ir con bastante ojo porque después de todo lo que hemos pasado sería muy absurdo que nos matáramos escapando de la isla. Vamos. ¡Hola! Uy, que saltaco. Me parece que lo he conseguido. Bueno, la isla ya ha empezado a reventar faltando un minuto, eh. Acelera, León. Acelera. Sí, sí. Ya estoy acelerando ya. Pero no veo un pijo. Casi me la como con patatas. Venga, llega el fin. Cuidado, está al otro lado. Me está yendo de un pelo, la verdad. Ya veo la salida, ya veo la salida. Veo la salida. Cuidado. Ahí está. Ya llegó. Llegué. Uy, va. Cuidado. Nosotros falta eso, que se nos ahogue. Justo ahí. Sí, yo creo que sí. Vaya, gracias por ir y pasaros por Ibiza o algo. Tener estar cerca de ahí. Y os dais un fiestón. Madre mía. Qué reservado eres, León. Final más clásico ahí con con el atardecer en el horizonte. Bien, pues nada. Estos son los bellitos ya. Así que, amigos, ya lo habéis visto. Hasta aquí ha llegado nuestra serie de Resident Evil 4. La semana que viene, sin embargo, habrá una nueva serie completamente distinta. Ya veréis cuál. Seguro que os va a encantar. Y para ello, os podéis suscribir al canal y lo tendréis al momentico de que lo publiquemos. Así que, amigos, si os ha gustado esta serie, nos dejáis un like en el vídeo. Estaría muy bien. Y lo dicho, la semana que viene tendréis otro lunes de terror. Mucho más terrorífico que este juego. Ya os lo adelanto. Muchas gracias y nos vemos. Y nos vemos.